No me queda claro si al final hay que hablar o partir sin decir nada más Y si nos vemos en algún lugar, yo no sé si ir a hablarte o no Saludarte más, la confianza se ha perdido Nuestros lazos destruidos, aceptar nuevos amigos Y el miedo más grande que me da es en un boca poder arrancarte de las cosas De la nieve, de sol y del mar En los sitios más perfectos para vacacionar A la de ellos ya me pido Por miedo a comparme contigo Y tu anunciado atractivo Y no me cuente Y no me diga Lo que no sabes Ya eres más feliz con vida Y las promesas Que nos hicimos A mí me pesan Pero a ti te da lo mismo Te da lo mismo A la de ellos ya me pido Por miedo a comparme contigo Y tu anunciado atractivo Y no me cuente Y no me cuente Y no me diga No quiero saber Si ahora es más feliz tu vida Y las promesas Que nos hicimos A mí me pesan Pero a ti te da lo mismo Pero a ti te da lo mismo Y estoy un barco A la de herida Y tengo miedo De atracar justo en tu isla Y las promesas Que nos hicimos A mí me besan, pero a ti te doy la misma Te doy la misma Gracias